En la música, como en cualquier otro aspecto de la vida diaria, comenzar es bastante difícil y así como para algunos el camino se les abre sin mayores inconvenientes, para otros las cosas no les son sencillas y es en este punto en el que muchos emprendedores se quedan. Para el cantautor Diego Daza, quien además es ingeniero industrial, graduado en la Universidad de Pamplona en el departamento de Santander, el comienzo en la música no fue para nada fácil, hoy conoceremos un poco de ella. Diego Daza nace en Valledupar por el año de 1987, hijo del matrimonio formado entre la señora Angélica María Maestre y Glomar Alberto Daza Romero, quienes extenderían la vena musical a Diego y todo ese amor y gusto por la música, ya que su señora madre tiene familiares en ella y su padre, quien fue corista y guacharaquero en grupos vallenatos. En la música creo que toda la vida tengo, toda mi familia ha estado siempre en la música, creo que desde muy niño comencé yo a dar mis opininos en la música. Desde muy niño fue llevado a Villanueva en La Guajira, pasando allí su infancia, haciendo sus primeras etapas de estudio en este municipio colombiano, en el colegio La Sagrada Familia. Pero lastimosamente, la situación de orden público y violencia en la región no permitirían que sus padres estuvieran tranquilos con unos hijos apenas comenzando a vivir, entonces deciden trasladarse para Valledupar. Allí en Valledupar, Daza terminaría su bachillerato en el Colegio Loperena, por el que han pasado muchos de los que se han ganado un gran nombre dentro del folclor vallenato, como Rafael Escalona, Diomedes Díaz y muchos otros más. Y después de graduarse con excelentes calificaciones, ya que siempre fue muy aplicado y estudioso, buscó cabida en más de una universidad para continuar sus estudios superiores en medicina, su gran sueño hasta ese momento, pero no lo consiguió. Un poco decepcionado de la situación y tras mucho pensar y reflexionar, Diego decide inscribirse en Ingeniería Industrial en la Universidad de Pamplona, donde gracias a su tenacidad y dedicación, termina su carrera y se gradúa. Para luego, y durante casi dos años, darse cuenta que el título no le ayudó mucho, pues a pesar de cientos de hojas de vida que enviara, de ninguna parte lo llamaron, siendo solo un amigo quien le tendió la mano en ese aspecto. Pero ya la música había tocado a la puerta de Diego Daza y se había quedado a vivir dentro de él. Mientras estudiaba en la universidad, ingresó a uno de los grupos musicales en los que el rock era el que prevalecía, pero escuchar a Caled Morales y ver lo que él producía en la fanaticada, hizo que se enamorara del vallenato, especialmente de la composición con guitarra. Diego comenzó a esforzarse mucho y aprendió a componer canciones con su guitarra. Mientras estudiaba en la universidad, sacaba tiempo para cultivar su talento en la composición y comenzó lo que muchos llamarían corretear cantantes, ya que les enviaba sus composiciones a todos los artistas musicales a los que se les conseguía su correo electrónico. Diego Daza, muy talentoso pero nuevo, eran escasas las posibilidades que algún artista ya posicionado en el mundo musical quisiera arriesgarse con canciones de un compositor nuevo. Esto, algunas veces, lo dejaba un poco bajo de nota, pero su persistencia podía más que el silencio de los cantantes. Su desesperación era máxima al ver que ninguna de las hojas de vida que enviaba obtenía respuesta, al igual que ninguna de sus obras musicales era aceptada por los artistas a los que se las enviaba. Tuvo que hacer acopio de toda su perseverancia para no darse por vencido. Pero lo peor, musicalmente hablando, no sería eso. El peor de los casos era ver, en algunas ocasiones, discos compactos en los que grababa las composiciones y que llevaba para darse a conocer, verlos tirados por el suelo, en la basura o simplemente ignorados. Hasta que llegaría el momento de su debut como compositor, y sería en una voz nueva también. Andrew Cuello le graba uno de sus temas, Mírala quien la ve, y su segunda canción estaría en la voz de Emiliano Daza. La felicidad era inmensa, tanto para Diego como para toda su familia. Escuchar sus creaciones en las plataformas digitales y emisoras no tenía precio. Por fin se estaban dando las cosas para el compositor valduparense. Diego Daza entonces toma una decisión radical y trascendental para su vida musical. Le apostaría todo a la música y renuncia al trabajo que tenía para dedicarse de lleno a su parte de composición. No se equivocaría, ya que pronto tendría el espaldarazo que necesitaba, pues el ya desaparecido Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, en su canción Al fin llegaste tú, uno de sus temas que le grabara, menciona su nombre en un saludo, dándole el crédito de la canción, y es a partir de ese momento, que su carrera artística musical se parte prácticamente en dos. De Diego Daza esto que dice. Las estrategias para dar a conocer su talento y sus canciones, iban desde grabaciones en discos compactos o CDs, hasta ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en las parrandas con su guitarra, haciendo sus presentaciones y comenzando a lucrarse un poco de ellas, satisfacción que llenaba a todos. Otros artistas interpretaron también sus creaciones, como Nelson Velásquez, Peter Manjarrés, Cabras y otros más, pero no habría de eternizarse allí, ya que algunas personas, conocedoras del talento de Diego, le aconsejan que conforme su propia agrupación, con él a la cabeza como su vocalista, la idea no le suena tan descabellada. Su manager comienza entonces la búsqueda de quienes integrarían tal agrupación, comenzando por el acordeonero, y vuelve y juega, ya que aquellos que estaban bien posicionados, consideraban de mucho riesgo jugársela con un artista nuevo. Con mi primer álbum, el primer álbum que lanzamos al lado de Carlos Rueda, que se llama Esto que dice, tuvimos la primera nominación a los Latin Grammy, con ese mismo álbum hicimos una versión en vivo, y resulta que esa regrabación, esa versión en vivo, también le hicimos un lanzamiento en todas las plataformas digitales, y con eso recibimos una gran sorpresa a los Latin Grammy, que nos nominaron por segunda vez. Diego Daza, su gran amor y preocupación por su familia, por sus padres, le han hecho que a su vida musical aparezcan ángeles en el momento que deben llegar. Carlos Rueda, acordeonero, nacido en Fundación Magdalena, y quien ya llevaba una muy buena trayectoria, iniciada con el de Dayan Díaz y Ciro Quiñones, decidió jugársela con Daza. Grabaron su primer trabajo discográfico, un disco titulado, Esto que dice, con mucha fe, pero pocas expectativas de salir triunfantes con él. Pero todo fue lo contrario, ya que prácticamente, casi todas las canciones pegarían en el público, generando todo un fenómeno musical alrededor de esta joven pareja vallenata. Diego Daza se ha convertido en un hombre de familia, mostrando mucho talento en sus composiciones, y versátil a la hora de interpretar y hacer sus presentaciones, con un público que ha ido en aumento, generando toda una gama de sentimientos en cada canción que pasa por él, Una promesa del vallenato. ¿Y tú has escuchado canciones de Diego Daza? ¿Cuál de ellas es tu preferida? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!